¿Aceptas tú a Carla por el resto de tu vida? En buenas y en mal. Sí, acepto. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira por qué tal! Muy bien, belleza. ¡Ey, ey! ¡Muestra, pollo! ¡Muy bien! ¡No lo traemos, ¿no? ¡Está bien! ¡Muy bien! Me convierto en mujer, en esposa, en compañera de vida. Te admiro por tus ideas, por tus creaciones y por aquello que solo tú sabes dar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A partir de este momento te entrego los derechos de exclusividad de mi cuerpo y de mi alma. Te prometo poner mi corazón en la palma de tus manos y que tú seas el único hombre que me acompaña hasta el final de este camino llamado vida. que tú seas el padre de mis hijos y el abuelo de mis nietos y que juntos seamos compañeros eternos sin perder la esencia de lo que hoy somos como pareja. Te amo por cierto. Hoorando la Toca Complex Uno 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 ¡No le dan los anillos! ¡Qué haces, Juan Juan! ¡No le dan! ¡Abelante! ¡Los declaro marido y mujer! ¡I got over you! ¡I got over you! ¡It's a day I thought I'd never get through! ¡I got over you!